Conjuntamente con la DAS y la Municipalidad, se implementó la campaña Soy un Superhéroe, desarrollándose diferentes tipos de materiales, los cuales fueron transmitidos en redes sociales, radios y en espacios públicos. Esta estrategia se realizó con la finalidad de incidir en los conocimientos, actitudes y prácticas de la población que reside en la Ciudad de Guatemala y del personal de salud. Con el apoyo del Servicio en USAID, nosotros realizamos una campaña de comunicación de riesgo, llevando la parte preventiva sobre COVID-19. Asimismo, también hemos desarrollado acciones de trabajo con la Municipalidad. En los mercados, hemos trabajado también en las comunidades a través de las alcaldías auxiliares y también hemos desarrollado acciones preventivas en las redes sociales. Hemos colocado algunos spots, algunos videos animados, para que obviamente la población tenga bien tener en cuenta sobre estas medidas importantes de prevención sobre COVID-19. Asimismo, también hemos venido desarrollando otras acciones en conjunto con la Municipalidad, como es los libros de colorear, que son unos libros que nosotros hemos estado distribuyendo en los distritos de salud. Son libros especialmente para los niños, son libros de colorear. Todo va enfocado a la parte preventiva sobre COVID-19. Como parte del acompañamiento técnico a las Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres, Colredes, coordinadas por la Municipalidad de Guatemala, se desarrollaron ocho sesiones virtuales tratando diversos temas de prevención de COVID-19, incluyendo consideraciones para el abordando psicosocial. La verdad que todos los temas fueron bastante impactantes. Nos hablaron sobre temas de los medios de socializar, las medidas de prevención y cómo afrontar una pérdida por los temas de COVID, que era bastante doloroso, digamos, por el hecho de que la gente no podía despedirse de sus seres queridos. Pero creo que muchos no tomaron en cuenta un tema que se impartió acá, que era la importancia de medidas de prevención en relación a los niños, de cómo protegerlos, porque la cuarentena afectaba a los niños, no solo emocionalmente, sino que algunos de ellos físicamente, porque las familias no estaban acostumbradas a estar encerradas en casa todos juntos. Entonces, ya tener al niño encerrado todo el día ahí implicaba que tomaran otro tipo de medidas, ya sea de regaños o algunas medidas no tan buenas para el bienestar de los niños. Creo que este fue uno de los temas bastante importantes. Con los niños fue más fácil trabajar, pues con ellos se trabajaron, webinar, y yo tengo una niña de nueve años, la cual ayudó mucho, porque en mi casa resultó con virus mi mamá, ella es enfermera también, al igual que yo, y ella ya estaba capacitada, cómo debía hacer el manejo de las medidas de bioseguridad, la higiene y cómo tratar al paciente con COVID. Estas capacitaciones que ya está dando Save the Children es de mucho ayuda, porque la comunidad, las capacitamos a ellas, y la misma comunidad sigue las directrices que ellas les están dando, de acuerdo a los temas abordados por Save the Children. Save the Children valora y reconoce la alianza desarrollada con Gladá Central, y la Municipalidad de Guatemala, para facilitar la gestión y monitoreo de las actividades previstas, expresando su agradecimiento a las autoridades y a los equipos por la efectiva labor realizada durante esta emergencia, que presentó múltiples retos.